Es un partido durísimo, ¿no? Como siempre contra el Barça. Luego empujados por nuestra afición, que ha estado espectacular, que ha llenado el Palacio y nos ha empujado también a ganar este tercer partido. Ante las adversidades que nos han ido ocurriendo durante todo el año, pues sobre todo los jugadores más veteranos tenemos que dar un paso al frente, ¿no? Y ya sea en la pista ayudando o en el banquillo, ¿no? Dando alguna orden o algún detalle que a algún jugador se le pueda escapar cuando está con las pulsaciones a mil. Ganar el cuarto aquí en casa, poder cerrarlo con la afición. Ojalá, trabajaremos para ello y nos dejaremos el alma en cada segundo del partido para intentar con la afición y sobre todo evitar un quinto partido ahí en Barcelona. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!